Hola, les quiero mostrar este producto de Better World, Autoluz, trabaja con sensor de proximidad. Yo lo tengo colocado en esta despensa y les voy a mostrar. Si yo cierro la puerta, se apaga, abro la puerta, enciende, cierro, se apaga, abro la puerta, se enciende. Y mejor aún, es muy sencillo, por ejemplo aquí, nos deslumbra un poco y no alcanzamos a ver que hay el fondo. Entonces, simplemente deslizamos, lo quitamos y entonces podemos observar claramente que hay. Trabajar con dos pilas triple A. Y para colocarlo, nuevamente, lo colocamos, lo ponemos sobre su base, deslizamos y vuelve a quedar. Es un excelente producto de verdad. Se los recomiendo muchísimo. Les muestro una vez más, por aquí, Autoluz de Better World.